El Pasquino ha retransmitido desde sitios muy exóticos como pueden ser Galicia o Madrid, pero hoy nos hemos ido a, y con nos me refiero a me, nos hemos ido a un patrimonio de la humanidad, que son las Dolomitas, y que patrimonio natural de la humanidad. Y este es un sitio bastante especial y que me lleva a pensar en un tema del que hemos hablado a veces, pero yo creo que es bueno indagar, que es si ya no se puede ser viajero y solo se puede ser turista. Es la típica frase que me da mucha rabia, yo soy turista, voy a sitios turísticos, este es muy turístico, de hecho me viene al pelo porque todo está turistificado aquí. No hay una calle, no hay un museo, no hay una bajada, no hay una pendiente que no esté pensada desde el punto de vista del turismo. De hecho, está tan basado en el turismo que ayer, bueno, que el año pasado, con el COVID, las pérdidas fueron muy millonarias, porque claro, aquí no vino nadie, no existía la vacuna, no había otras posibilidades. Y claro, un sitio solo basado en el turismo, en este caso de invierno, pero también de verano, con rutas de trekking, con quads, con bicis. También tiene una parte cultural con los museos de la Grande Guerra, con los museos del alpinismo. Está todo muy, muy pensado para atraer gente de fuera y dejarse el dinero aquí. Entonces, es posible en un mundo donde la mayoría de la gente tiene una semana de vacaciones o dos a lo sumo, poder ser viajeros, poderse salir del paso marcado, poderse salir de la ruta que te dicen, ir a los cuatro sitios de siempre, incluso salirse un poquito si te dejan, pero es posible para las personas como nosotros irse a cualquier otro sitio y tener experiencias auténticas que no hayan sido prefabricadas. De todas maneras, ser turista tampoco es malo, en mi opinión. Y está bien conocer sitios, está bien no complicarse la vida, está bien tener cosas a disposición, preparadas para ti, obviamente por un precio, pero yo creo que ya es el momento de dejar de decir esas tonterías que ya las he dicho, de es que yo soy viajero, yo no soy turista porque yo no estoy como los demás, yo soy especial. Así que bueno, ya me diréis, espero que estéis todos bien y que os abriguéis que aquí hace un frío que te mueres. Venga, chao.